mire, si volviera al poder porque creo que todos los periodistas honestos políticos honestos vamos a estar de acuerdo ciudadanos honestos, reformaríamos la constitución para poner la verdad como un bien inalienable como algo que nadie nos puede robar con las sanciones más drásticas que políticos que mientan, pierden su cargo que hay inhabilitados, periodistas que mientan pierden su cargo también que se cierren, los que no mienten no tienen nada que temer pero no nos pueden seguir robando la verdad como nos la han robado políticos, periodistas hemos vivido tres años de la mentira diciendo que los corruptos éramos nosotros no han investigado todo somos honestos y han mantenido ahí sí a un corrupto cuya cuenta en Panamá 100-4-10-7-1-3-7-8 Balboa Bank, Ina Invesma el nombre, por sus tres hijas, Cristina, Karina e Irina no se la investigan, no se la abren hace más de un año con eso le insisto, no tenemos democracia no tenemos desarrollo, nos robaron la verdad la verdad debe ser el bien más preciado créame, no estoy exagerando no es cualquier pelo de cochino me puede...